Muy buenas tardes, queremos a todos ofrecer en nombre de Aries y Alina y cada uno de los familiares, excederles a todos una cordial bienvenida, deseando que esta ceremonia pueda ser de inspiración para todos y una bendición para nosotros. Asimismo, como ministro de la iglesia del Pisa, queremos rogar a Dios que su bendición nos acompañe en este momento. Por esa razón, les voy a pedir que reverentemente inclinemos el rostro, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para iniciar con esta ceremonia. Oremos. Señor y Padre, que estás en los cielos, queremos darte las gracias por tu amor y por tu misericordia. Rogamos a Dios que en este momento, tu presencia nos acompañe y sancione esta reunión. Que todo lo que sea aquí, te honre y te ironifique. Tómalos en tus manos y se nos limitado de hoy. En el precioso nombre de Jesús lo pedido. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pueden sentarse. ¿Veis? Para pedir una bendición. ¿Veis? ¿Ves? Esos son los que... Y... Pero no... Y... No... Y... 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 ¿Alguien te obligó a pasar por una lejana? No, ustedes llegaron aquí por voluntad, ustedes llegaron aquí porque era su deseo, era su intención, era su sueño que un día ustedes pudieran vivir. Esta relación, ahora ya lo hacemos, ¿verdad? Surgió hace algunos años atrás, y conociéndose en alguna reunión, y algo ocurrió que atrajo la atención en uno o en otro. Yo creo que en su mente jamás había imaginado que un día esto se iba a dar como hoy, y tan es así que estoy seguro que están sudando en esa mano, estoy seguro, ¿verdad? Que están respirando, ¿por qué? Porque viene lo más, lo más interesante para el matrimonio. Queridos, cuando uno hace las cosas pensando, entonces tú piensas que ahora no tienes más que trabajar, edificar, cultivar cada día. Hoy día las parejas lo que necesitan es aprender a escuchar, a expresarse, a dar, a recibir, y confirmar esa relación todos los días. Tristemente, cuando se les novio, pareciera que sobran, sobran maneras para expresarse la vida. Y cuando están casados, lamentablemente, ¿cuándo fue la última vez que les regalaron flores a una pareja aquí presente? No nos desce, pero yo sé que es difícil en la práctica mantener aquellos pequeños detalles que fortalezcan el romanticismo, el cortejo, la confianza, y estos son los verdaderos ingredientes del hogar, para seguir siendo uno. Número dos, recuerden, tengan cuidado de aquellas desviaciones de los principios santos. Yo conozco a sus familias, yo conozco de dónde tienen que hablar con ustedes, y sé que cada uno de sus familias les ha enseñado a lo mejor. Buenos valores, buenos principios, el alcohol, las drogas, la infidencialidad, eso no nos lleva a nada. Ustedes tendrán que aprender a mí, de una manera transparente. La incompatibilidad de carácter, hoy en día, Alex, no sé lo mismo, porque antes se veía de vez en cuando, ahora la vas a tener todos los días en la base, y todos los días le vas a tener que lavar, le vas a tener a la base, su ropita, su cocina, la mami está cerca, imagínate, tendrás que competir. Si es, los hijos recordarán a la mamá, y entonces tu comidita comenzará a regustarse, entre los lados comenzará a tener la lucha, entre lo que antes era y lo que ahora era. Pero Alex, tendrás que aprender a aceptar la que ya linda con todo amor, con todo cariño, aunque se le queme el agua, no importa, tú se la vas a tomar, ¿ok? Y lo mismo, si Alex es capaz, ¿verdad? Él tiene un... Él intentará hacer lo mejor. Yo sé que ahora en la incompatibilidad tendrán que vivir mucho, pero mucho, no puede de ustedes canse. Yo conocí una pareja que me dijo, pastor, me voy a divorciar. ¿Y por qué te vas a divorciar? Es que ese hombre, me va a engañar. Ah, te va a engañar. Pero no me engañar, no, pero si usted lo conociera, sí lo va a hacer. Imagínate, está tomando una decisión antes de, pues antes de que pase alguna cosa. Ustedes tienen que aportar todos los recursos, porque su carácter y ese matrimonio es para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Yo sé que la comunicación es un papá. Alejandro, tú eres de pocas palabras. Y los hombres, comúnmente lo único que queremos decir en la conversación es, sí, no, no sé, y alguna palabra, sí, mire, te va. Y las mujeres, por el contrario, se expresan. Alejandro, ahora tú eres la persona que vas a escuchar a la hija. La hija ya no va a tener una mejor amiga, ya no va a tener a su mamá, ya no va a tener a sus... Bueno, sí va a tener a sus hermanos, sí va a estar ahí. Pero, la persona con la cual deberá convivir y aprender a escuchar, eres tú. Y Alejandro, tú tendrás la obligación, porque yo lo digo así, los caballeros tenemos la obligación de aprender a exteriorizar nuestras emociones. Ay, porque eso de que nosotros nos tragamos todo y que no decimos nada, y que solamente yo conozco, no sé, usted tendrá que aprender. Y ahí lo mismo y ahí, las emociones se expresan, porque es necesario que cada uno se conozca. Nadie puede interferir, son dos, ahora no son dos, son uno, nadie puede interferir. Hay un dicho que dice, el casado, ¿qué cosa? El casado, no te lo sabres. El casado, casa quiere. ¿Cómo dice? El casado, casa quiere. Cuando uno se casa, hermano, yo me vine a vivir en este país, y vivimos a cuántas millas, vivimos a una cantidad de distancia de nuestros padres. No quiere decir que sea lo mejor. No te preguntes qué hago. Es un tú, tú, tú. No quiere decir que tengan que vivir a una distancia de sus padres. Lo que estoy tratando de decir es que ahora ustedes son uno en individualidad. Ahora ustedes son uno en pensamiento. Ahora ustedes son uno en perspectiva. Por último, debe cuidar el amor. Si el amor se enfría, muchachos, tiene que hacer todo, agotar todos los recursos para un niño. He encontrado 20 años de trabajo, cientos de padres que hoy adolecen. Porque un niño se olvidaron de ese pato que están haciendo delante de Dios y delante de todos estos recursos. Pero si nosotros no lo aprendemos, si no lo recordamos todos los recursos, tristemente, vamos a tener problemas en el futuro. Por eso te digo, quien ser feliz, tu felicidad alejada, será ser feliz de tu amor. No es lo que a mí me gusta, es lo que a Él 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 me gusta, y quiero decir que ese es claro, ese es claro, siempre, ahora. Por eso no. Cristo, nuestro principal Maestro, nos enseñó el ejemplo, el allergy entorno de Dios, que se dio la gente. Por eso en la Irlanda, la representación de Cristo y la Iglesia, está representada en una relación entre marido, y siempre la tierra, y entregarse. Querido Tengo más que decir La comida es de príncipe Y yo sé que todos los que están aquí Desean De nuestro padre Por esa razón Familia Ahora sí voy a pedir que se volteen el uno a otro ¿Entendiste, Milano? ¿Pueden pedir? Vamos a pedir Quirándose aquí al frente Voy a pedir A la persona A continuación voy a proceder A lo que nosotros conocemos Como los votos matrimoniales ¿Ok? Y cada uno de ellos Escuchará De viva voz Cuáles son Cuáles deseos De acuerdo a la voluntad de Dios Y por supuesto Ustedes como Así que Mi querido Alex Tú vas a empezar Vas a regresar Después de mí Vas a decirlo bien fuerte ¿Verdad? Para que todos los que están aquí Te puedan explicar Voy a pedir a las personas Que tienen los aditos Ecológicas Que tienen la entrega Muy bien Así es Primero tú Cuando ella diga Acepto Entonces se lo vas a acordar ¿Ok? Tú le vas a decir Yalín 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 Promete Solentemente Promete Solentemente Delante de Dios Delante de Dios Y de estos testigos Aquí presentes Y de estos testigos Aquí presentes Ser la esposa Fiel y amante Ser la esposa Fiel y amante En las alegrías Y en las tristezas Y en las pruebas En las pruebas O en los triunfos En las pruebas En las pruebas O en los triunfos O en los triunfos Y conservarte Solamente para mí Y conservarte Para mí Mientras tú vivas Mientras tú vivas Así lo declaras Así lo declaras Acepto Muy bien ¿Por qué no nos damos Un buen aplauso? Alejandro Promete Solentemente Delante de Dios Y en presencia De estos testigos Que tú Serás mi esposo Y que quieres vivir De acuerdo A la ordenanza Sagrada De matrimonio A la orden Sagrada De matrimonio Me amarás Me consolarás Me honrarás Me protegerás En la enfermedad Y en la salud En la prosperidad Y en la adversidad Y renunciando A todas las demás Te conservarás Solo para mí Mientras yo viva Así lo declaras Así lo declaras Un aplauso Por favor Pues muchachos Dado que Ustedes Se han declarado Un aporte Fundamental En la palabra Yo no tengo Ningún inconveniente En declarar Marino Lo que Dios No lo separará Así que Voy a invitar A las personas De los cojines Que vengan Aquí adelante Por favor Cada ceremonia No puede seguir Adelante Si no lleva La bendición De nuestros Vamos a pedir Que coloquen Los cojines Nosotros Nos vamos A arrodillar Nosotros Nos vamos A arrodillar Mientras usted Rebelentemente Incline su cabeza Cierre los ojos Y si usted Tiene a su esposo Su esposo A su lado Y quisiera Recibir La bendición De Dios Tómenla De la mano Y juntos Podamos Suplicar A Dios Misericordio Para este Joven Patrimonio Y para todos Nosotros Nos vamos A arrodillar Nos vamos A arrodillar Y vamos A orar Mientras nos arrodillamos Voy a pedir Voy a pedir Que los padrinos De lazo Vengan Y coloquen Los coloquios Delante De la parte Bendito Padre Que tu volada Es en las alturas De los cielos Santificado Y glorificado Seña tu bendito Y tu precioso Nome Queremos darte Las gracias Porque en tu misericordia Has pensado Señor En restaurar Esta humanidad Y lo has hecho Señor Desde que tu Estuviste en la tierra Visitando Señor En la boda A aquella Cuando tenía Una caída Ese milagro Nos enseña Señor Que tu prioridad Es restaurar Matrimonio Y que bendición Que podamos Hoy confiar En ti Y entender En este santo lugar Tu te gozas Cuando Alejandro Y Yalina Han venido Delante de ti Para suplicar Su bendición Ellos son jóvenes Y han decidido Dejar a sus padres Para convertirse En una sola cárita Y cumplir así Señor El propósito Sagrado Del matrimonio Mi Señor Las estadísticas Nos alarman Las estadísticas Nos asustan Es una incertidumbre Hoy Casarse Porque la gente Tiene miedo Pero mi Señor Cuando tu Habitas En los corazones Y consagras Al hombre Y consagras A la mujer Mi Señor Yo sé Que esta institución Sagrada Es hoy por hoy Un plan divino Para tus hijos En esta tierra Por esa razón Mi Señor Yo quiero pedir Tu bendición Para que este matrimonio Que hoy Se está consumando Pueda recibir Señor Del cielo Maravillosas Y abundantes Bendiciones Desde ahora Y para siempre Ellos hoy Señor Se están comprometiendo El uno con el otro Para convertirse Señor En un marido Y en una mujer Que pueda Amorarte Y pueda glorificar Te ruego Señor del cielo Que los bendiga Que tu santo espíritu More en su nuevo hogar Y que sobre todas las cosas Tu permitas Que sus sueños Y sus planes En ti Sean una realidad Padre Padre Con la autoridad Que me has investido En esta hora Los declaro Marido y mujer En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Y del Espíritu Santo No Ah Familia Quiero decirle Que en esa hora me plaza presentar al nuevo patrimonio, loco, Alejandro y Yalina. Y con todos y con toda libertad puedo besar a su nombre. Besamos un fuerte rato. Muy bien, Alejandro, ustedes ya son parecidas. Pero para que el éxito de ese matrimonio, tú necesitas en primer lugar un ejemplar de la Sagrada Salud. Porque tu vida y la vida de tu esposa dependen de lo que ustedes puedan estudiar y hacer suyo ese vital. Aquí vienen todos los dos. Lean, hazte la respuesta, practica lo todo lo que hay. Y van a encontrar mucha sabiduría y orientación en este sagrado. En este sagrado. Voy a pedir al Padrino de las Armas. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ahora recibimos aún una nueva familia, aquí en Washington, en Woodland principalmente, y deseamos, ¿cuántos deseamos su felicidad? ¿Verdad que sí? Gracias. 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 ¡Gracias! En esta ocasión. Cuéntenos los aplausos para ellos, por favor. Me dijeron que dieran un speech, como saben, aquí. Anoche estaba pensando en cómo preparar, pero no... Dije, pues, para que se hable algo del corazón, no nos necesita tener que preparar. Y, pues, la verdad, yo me siento muy contento que mi primo Alex, Alejandro, me hayan gritado, porque en los últimos 12 años quizá nos hemos visto 5 o 6 semanas. La última vez que nos vimos fue hace 2 años y medio, porque yo vivo en otro lado del país, en North Carolina. Me da mucho gusto que, a pesar de que vivamos casi 3,000 millas de distancia, y cada semana, por lo menos, o every other week, me dicen, Hey, primo, ¿cómo está el trabajo? No, bien, no, pues, cuídate. De hecho de ganas, tú sabes, Dios siempre está contigo. Y me da gusto. A pesar de que duramos años sin vernos, siempre la amistad sigue siendo igual. Yo tengo amigos, parientes que viven a 5 o 10 minutos de mí, y nunca los veo, nunca los visito. Nunca me abran. Y más de nosotros, que estamos tan lejos, siempre nos hemos llevado bien, y seguimos la igualdad. Sí, siempre sigue igual. Me da mucho gusto por él y por Yalina, que me tocó el gusto de conocerla hace 3 años, cuando fuimos a Seattle, a un pueblo, Go Sea Hops. Y pues me da mucho gusto por ellos, les deseo lo mejor, y me da mucho gusto que todos ustedes estén aquí. Salud por Alexi Yalina. Sí, siempre sea igual. Gente, estoy muy divertido, a la vez. No, mira, sí, siempre siempre, tastes el trabajo. Gracias por estar. Ten,体積ondo, ¿覺得 la marea? No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar Entonces yo te voy a recordar Buenas tardes Ok Gracias por ver el video.